Pronto se nublará, el sol se ocultará, y la tierra en oscuridad se quedará, los demonios comenzarán a salir, los muertos saliendo de sus tumbas estarán, y las calabazas reinarán. Jajaja, después de una larga espera, esta hermosa temporada está de vuelta, donde lo raro, lo sobrenatural, y lo paranormal, será cosa de todos los días, durante este hermoso mes, así es, te estoy hablando de la temporada de Halloween 2024. ¿Y por qué no empezar con algo ya tradicional? Así es, te estoy hablando de una historia de terror, de esas que tanto te gustan escuchar, obviamente escrita por mí, bueno, espero que te guste, o te aterre, jajaja, comenzamos. En 2012 fue la primera y última vez que trabajo gratis y en una iglesia, monasterio o lo que sea, estaba literalmente hasta el cuello de problemas, por suerte casa no me faltó, pero de nada me servía si no había luz, agua o que comer. Vendí todo lo que me quedaba, incluso el perro, me quedé solo con una sábana y una almohada que nadie quiso comprar, trabajos no había, busqué por todos lados, apenas si hay dinero, me contestaban todos. Fue en una plaza, buscando algo que comer, solo contaba con unas monedas, suficientes para un paquete de galletas. Ya pagando, vi a un par de monjas que se acercaban a un vagabundo y le daban un papel. Al ver como este lo tiraba, yo lo recogí y vi mi oportunidad, trabaja con el señor, comida y bebida gratis. Me presenté el mismo día y puse mi cara más humilde, casi de inmediato me dieron el trabajo. Fue que comencé como conserje en una enorme construcción que para serte sincero, me daba algo de miedo, pues para poder llegar tenía que cruzar el panteón, el cual ya de por sí tiene muchas leyendas. Yo resumiendo que al leer las causas de muerte en las lápidas, era un escalofrío diario cada vez que llegaba y me iba. No renunciaba, pues la comida era excelente y bastante llenadora, tanto que incluso podía llevar a casa. Todo iba perfecto, hasta que el doceavo día, mientras limpiaba uno de los tantos pasillos, eran ya las siete de la noche y sentí una mirada. Al girar, vi a una monja que salía de una de las tantas puertas que había, nada raro, pero solo me veía y yo me limité a sonreírle. Continué limpiando, pero me detuve en seco y di un pequeño brinco al sentir que alguien me tocaba del hombro. Era una mano fría y pesada que me lastimó. Cuando giré para ver quién era, era la monja que ahora estaba justo detrás mío, pero sonreía, como si quisiera decirme algo, pues comenzó a forzar más y más su extraña sonrisa, a tal punto de llegar a lo grotesco. El padre me llamó, lo obedecí y me preguntó curioso qué veía. Le conté lo sucedido y me dijo algo serio y molesto, que en ese cuarto no había nadie y estaba cerrado con llave. Ignoré aquella situación, pues es lógico que exista alguna copia de la llave que tenga la monja o alguna de las monjas. Y tal vez exageré lo que vi por el cansancio. Yo he olvidado aquel extraño momento. Seguí trabajando con normalidad hasta que una noche, antes de irme a casa, vi a lo lejos como una monja salía de uno de los pasillos, el cual apenas había terminado de limpiar. Algo molesto, volví a tomar el mechudo para volver a limpiar, pero al acercarme, noté que no había huellas, ni mucho menos suciedad. Al girarme, vi que al final del pasillo estaba aquella monja, la misma, la cual estaba sonriendo nuevamente de forma extraña. Esta vez aún más grotesca y sobrenatural podía ver sus negras encías y sus pocos dientes chuecos y amarillentos. Me saludó y se alejó hasta perderse. Todo empeoró y terminó el 12 de octubre. Hacía mucho viento. Las hojas de los árboles entraron por montones, dejando montañas por todo el maldito pasillo. Aunque el padre me dijo que lo dejara para después, pues el viento no me dejaría terminar bien, no accedí, pues mi trabajo era limpiar y eso iba a ser. No me gustaba dejar nada a medias, pero no me di cuenta que cuando estaba terminando eran las 11 de la noche. Terminando de amarrar la última bolsa, la sentí otra vez. Al mirar de dónde provenía la mirada, la tenía justo frente a mí, sonriente, de forma grotesca como la última vez. ¿Se siente usted bien? ¿Hola? No tuve respuesta alguna. Fue que una monja se acercó corriendo, una monja muy joven, la cual la tomó de los hombros llevándosela de nuevo al cuarto que según estaba cerrado. La habitación estaba llena de cuadros e imágenes religiosas, crucifijos y cosas que no puedo describir. Era un cuarto demasiado extraño, que a pesar de estar lleno de cosas religiosas, me daba un horror inmenso. La monja cerró la puerta con llave, una llave bastante extraña. Se me acercó y me contó algo grotesco, y esa fue la razón por la cual dejé de trabajar ahí. Ya no recibía comida, pero era mejor así. Me contó que hace 15 años, aquella monja había hecho una especie de ritual para ayudar a su familia, a la cual le iba demasiado mal, principalmente a su hermana menor. Estaba viendo la situación y quería ayudar a su familia. Tomó un libro desconocido y una ouija, y realizó un ritual. Su familia tuvo éxito, principalmente a su hermano, pero el precio de aquello fue grande. La monja es ahora una especie de recipiente, no de uno, sino de una cantidad desconocida de entidades con propósitos oscuros y desconocidos. La única forma de calmarla es estando en ese cuarto, que muchos aseguran que si te acercas lo suficiente, puedes escuchar gritos de mucha gente. La razón por la cual no es reportada, expulsada o exorcizada, es porque si llegan a enterarse que la monja hizo un ritual para favorecerse, puede no solo afectarla a ella, sino a su familia y a su hermano, que es el padre de aquella iglesia. Ya quería decir esto, otra vez, y bienvenido a Halloween 2024, a mi canal de Youtube. Bueno, espero que este primer video te haya gustado. No olvides suscribirte y activar la campana para más videos de este maratón halloweenesco o halloween, como más te guste. No te lo pierdas. Bueno, nos vemos y no olvides sonreír. ¡Gracias!